Bueno, continuamos entonces con la tercera parte de la clase. Habíamos hablado de las esporas generadas en hongos de talo unicelular y hongos pluricelulares por mecanismo asexuado, es decir, por brotación, por generación de una gema o de una conidia. Cuando éstas se originaban en regiones diferenciadas, en este caso de la ifa o de los hongos miceliales, podían tener diferentes nominaciones de acuerdo a su morfología, todas derivadas de un único elemento de fructificación, el esporóforo, y las conidias también podían originarse de regiones no diferenciadas tanto de la ifa o de hongos de talo unicelular como las levaduras. En ese caso el elemento de fructificación es la conidia, y la conidia podía tener distintas nominaciones según el tamaño, si es grande, si es chica, según la presencia de tabiques, el número de tabiques, la disposición de los tabiques, y según el color, podían ser hialinas o podían ser pigmentadas. Dentro de este último grupo reconociamos un tipo especial, las dos esporas, que son conidias oscuras. Entonces, estas esporas de las cuales hablamos en la parte 2 son esporas originadas por un mecanismo de brotación, por lo tanto son asexuadas, y algunas eran externas, la mayoría, y otras eran internas. Ahora vamos a hablar de las esporas, que se generan por un mecanismo sexuado, ¿qué significa esto? Que la espora va a ser el resultado de la fusión de dos células progenitoras, cuando dos células aisladas, tipo conidias, o dos células tipo ifas, cuando son hongos filamentosos, se emiten tubos de copulación, se fusionan, y la fusión inicial es el citoplasma, cuando se fusionan ambos citoplasmas, entonces se genera la fase de plasmogamia. Una vez que se fusionaron los citoplasmas, viene la fase de cariogamia, donde se fusionan los dos núcleos de ambas células progenitoras. Esta fase de cariogamia lleva a una fase diploide transitoria, que luego va a quedar la espora con el número inicial de material genético, tras una división por meiosis reduccional, y de esta manera las células hijas van a ser, cada célula hija va a ser una nueva espora, una nueva unidad de germinación. Entonces, un tipo de espora sexuada e interna son las ascosporas. Las ascosporas, entonces, son unidades de germinación que se originan por un mecanismo sexuado, es decir, por la fusión de dos células progenitoras, con eventos de plasmogamia, cariogamia, mitosis transitoria, seguida por una meiosis reduccional. ¿Y por qué son internas? Porque quedan contenidas en las células que las forman, que son los ascos. Y estos ascos, cuando se asocian unos con otros, y se rodean de una estructura fibrilar, como es el plectenguima, se llaman ascocarpos. Los ascocarpos los vamos a reconocer únicamente en hongos miceliales. ¿Eso qué significa? Que las ascosporas las podemos encontrar en hongos levaduriformes, es decir, en hongos de talo unicelular, o las podemos también encontrar en hongos miceliales. En los hongos miceliales, solo en los hongos miceliales, estas ascosporas van a quedar encerradas por estructuras fibrosas, rodeadas de plectenguima, llamadas ascocarpos. Y el ascocarpos, les había dicho en una parte inicial de la clase, que de acuerdo a la forma que adoptan, pueden tener distintas nominaciones. Los ascocarpos solamente los reconocemos en hongos miceliales o filamentosos, pero las ascosporas, o los ascos, que son las que contienen a las ascosporas, también pueden formar hongos de talo unicelular. Acá vemos, por ejemplo, ascosporas contenidas en la célula que las forma, que son los ascos. Y aquí vemos múltiples ascos contenidos en una estructura fibrilar, en una estructura membranosa, que en realidad es fibrilar porque es plectenquima. Ya dijimos que el plectenquima es una región diferenciada del micelio. Esto es un entrecruzamiento de fibras que forma una estructura tipo fieltro, un fieltro denso, y que se asocian a elementos de fructificación como son los ascocarpos, que son todos estos. Estos son diferentes tipos de ascocarpos o se asocian a elementos de resistencia como los esclerotes. Estos son elementos de fructificación. Ven que unos adoptan la forma de una naranja, otros adoptan la forma de una pera, y otros adoptan una forma más bien claviforme. Cuando es así, se denomina potesio. Si el ascocarpo tiene una forma de pera, es peritesio. Y si tiene una forma en naranja o globulosa, es cleistotesio. ¿Qué contienen estos ascocarpos en su interior? Ascosporas. La estructura que las contiene son ascosporas, puesto que son esporas internas, que se originan por un mecanismo sexuado, son los ascos. Estos ascos, sin embargo, los podemos encontrar también en hongos unicelulares, de tal unicelular, y los encontramos obviamente en hongos miceliales que forman este tipo de elementos de fructificación muy evolucionados. Otro tipo de esporas también generadas por este mecanismo sexuado, es decir, tras la fusión de dos núcleos, de dos células progenitoras, son los cigotes y las vacidosporas. Los cigotes son esporas gigantes multinucleadas, que pueden ser externas o internas. Las ascosporas serán solo internas o en los poras. Los cigotes pueden ser externos o internos, y a su vez pueden ser homotálicos o heterotálicos. ¿Por qué? Porque el cigote únicamente se va a formar en hongos miceliales, pero de micelio xenocítico. Entonces, si las hifas que se fusionaron para formar un cigote, provienen del mismo talo, se denominan homotálicos. Si las hifas que se fusionaron para formar esta espora llamada cigote, provienen de talos o de cuerpos diferentes, se denominarán cigotes heterotálicos. Pueden ser internos o externos. Cuando son externos, cuando la fusión da origen directamente a este cigote y el mismo es enviado al exterior. Pero serán internos estos cigotes, se desempeñarán como en dos poras, cuando se asocian y se rodean de estructuras plectenquimatosas. Ya saben que es un plectenquima. Lo importante que recuerden es que este tipo de espora, que puede ser interna o externa, y que se presenta como una célula gigante multinucleada, la vamos a reconocer únicamente en hongos de micelio xenocítico, es decir, de micelio sin tabiques o sin septos. Y otro tipo de espora sexuada es la vacilospora, y son, en realidad son esporas externas las vacilosporas, se generan por un mecanismo sexuado pero son externas. Entonces recuerden, dentro de las esporas sexuadas tenemos las ascosporas, que son internas, que las podemos reconocer en hongos de talo unicelular o talo pluricelular, los cigotes, que los reconocemos únicamente en hongos pluricelulares de micelio xenocítico, si pueden ser internas o externas, y las vacilosporas son esporas sexuadas externas, que nacen de células dilatadas de más vacilios, se encuentran en los hongos de la subdivisión de la vacilio micotina, en estos vacilios ocurre el evento de cariogamia, o sea, la fusión nuclear de dos células progenitoras, luego por un evento de meiosis reduccional se forman cuatro núcleos hijos, cada núcleo va a constituir una nueva espora o vaciliospora, las cuales se producen por brotación o se liberan por brotación en el extremo distal. Bueno, sobre la clasificación y la identificación de los hongos, es importante conocer todas estas estructuras que pudimos desarrollar, ustedes se preguntarán, ¿y para qué me sirve a mí conocer todas estas esporas? ¿Si son sexuadas? ¿Si son asexuadas? ¿Si son internas? ¿Si son externas? ¿Para qué me sirve identificar el cuerpo de un hongo? ¿Si es de tal unicelular? ¿Si es pluricelular? ¿Si es filamentoso? ¿Si es levadura uniforme? Y bueno, todo ese conocimiento, todas esas estructuras me sirven para poder hacer la identificación y darle nombre y apellido a esa célula fúngica, ¿Si? Poder hacer la identificación a nivel de género y especie. Entonces ustedes ven que la identificación de los hongos es muy compleja, es mucho más compleja si la comparamos con las bacterias, requiere mucha experticia, requiere mucho conocimiento, sobre todo de todas estas estructuras que fuimos desarrollando, las cuales no solamente tienen que quedar en lo conceptual, sino que tienen que ser reconocidas en los preparados, ya sea en los extendidos, ya sea en un extendido de una colonia, de un cultivo, o en las biopsias, en los exámenes histopatológicos. Entonces, para el reconocimiento, es decir, para la identificación de los hongos pluricelulares o filamentosos, tenemos todas estas estrategias. Una de ellas es basada en la micromorfología. En la micromorfología, ¿Qué es lo que tengo que reconocer? Tengo que reconocer todas estas estructuras para hacer la identificación, saber cuándo es un hongo mencelial xenocítico, cuándo es un hongo mencelial septado, y en función del tipo de fructificación, del tipo de espora que se observe, si es sexuada, si es asexuada, podemos ir afinando la clasificación o la identificación, la taxonomía, y las características del tal y del mencelio también son importantes dentro del estudio de la micromorfología para hacer la clasificación o la identificación de hongos pluricelulares. Igualmente, el reconocimiento de un hongo pluricelular por todas estas formas estructurales corresponde a métodos fenotípicos, convencionales, que hoy en día ya no son tan utilizados porque son muy artesanales y requieren mucha experticia por parte del operador, mucha experiencia, así que hoy en día, básicamente, los métodos que se utilizan para clasificar a los hongos pluricelulares, para identificarlos son las pruebas moleculares basadas en la información contenida en el ADN, que de hecho, el desarrollo de la biología molecular permitió clasificar correctamente hongos que antes eran clasificados como parásitos, como el caso de Neumocitis girobesi, que antes era clasificado como un parásito y que hoy se sabe que es un hongo, y eso se lo logró gracias a los avances en biología molecular, y Neumocitis girobesi, por ejemplo, es un hongo que es incultivable, entonces la única forma, la única manera de poder estudiarlo, de poder identificarlo, es por biología molecular. La macromorfología, o sea, el aspecto de las colonias, te puede servir para discriminar si es un hongo filamentoso, si es un hongo tipo levadura, es un hongo de tal unicelular, pero no te permite ir más allá, ¿sí? Para ir más allá, para poder hacer una mejor descripción en cuanto al nombre y el apellido del hongo que estamos enfrentando, tengo que utilizar esto, ¿no? la micromorfología y las pruebas moleculares basadas en la información contenida en el ADN. En el caso de los hongos unicelulares, de tal o unicelular como las levaduras, la macromorfología en realidad no es muy útil, porque casi todos tienen el mismo patrón de colonias, si me sirve para discriminar de un hongo filamentoso, por ejemplo, lo que más se utiliza para poder hacer la identificación de hongos de tal unicelular es esto, la micromorfología, las pruebas bioquímicas, como por ejemplo un cromagar cándida, o por ejemplo un API de la biomerius, que en función de reacciones enzimáticas, de la fisiología del microorganismo, podemos establecer su identificación, darle nombre y apellido, definir si es una especie de cándida albican, si es cándida parapsilosis, si es cándida bulinesis, si es cándida tropicalis, y las pruebas moleculares, que son útiles, sobre todo cuando existen cuestiones difíciles de discriminar, como pasa con el complejo cándida parapsilosis, que está formado, cándida parapsilosis es un hongo levadura, es un hongo levaduriforme, que está formado, es un complejo de tres especies, cándida parapsilosis, senso estricto, cándida ortoxilosis, cándida metapsilosis, pero son tres especies, que fenotípicamente son indistinguibles, generan el mismo patrón, de macroscópico, de morfología de colonia, generan un mismo patrón, de micromorfología, las pruebas bioquímicas, también son similares, no hay manera de discriminar, las especies que integran este complejo, por pruebas fenotípicas como estas, entonces la única manera, de hacer esta discriminación, es con pruebas moleculares, como la PCR, para poder hacer, la identificación a nivel de especie, y definir si se trata de cándida parapsilosis, senso estricto, o se trata de cándida ortoxilosis, o si se trata de cándida metapsilosis. Bueno, es importante que sepan la subdivisión de los hongos, dijimos que los hongos verdaderos del reino fungio micota, se clasifican inicialmente en inferiores, o cenocíticos, aquellos que forman micelios sintaviques, y superiores o septados, los inferiores o cenocíticos, son todos estos, pertenecen a estas subdivisiones, que no tienen importancia médica, por eso no se los aborda a nivel médico, los hongos, que tienen importancia médica, porque pueden generar patología en el humano, ya sea porque muchos son patógenos, o porque otros son oportunistas, y generan enfermedad bajo condiciones de deterioro inmunológico, son los hongos superiores o septados, todos estos hongos que son de importancia médica, todos generan, cuando son filamentosos, generan hifas septadas, hifas tabicadas, ¿no? ¿Cuáles son los de importancia médica, respecto a la subdivisión? Bueno, entonces dentro de, del reino fungui, hongos superiores septados, las subdivisiones de importancia médica, corresponden a la cigomicotina, a la ascomicotina o ascomicota, la base de micotina, y la deutromicotina, o deutromicota, esta subdivisión deutromicota, es la que engloba los hongos, de importancia no solo médica, sino también de importancia odontológica, estas tres subdivisiones, incluyen hongos que no tienen importancia odontológica, ¿sí? Los que tienen importancia odontológica, están agrupados en esta subdivisión, que es la deutromicota, la deutromicota, en esta subdivisión, entonces vamos a encontrar, por ejemplo, hongos que todos ellos, son de reproducción únicamente asexuada, ¿sí? En cambio, en estas otras subdivisiones, de la cigomicota, de la ascomicota, o de la base de micota, vamos a encontrar, fundamentalmente, hongos de reproducción sexuada, pero en la cigomicota, vamos a reconocer también, hongos de reproducción asexuada, o sea, la cigomicota es una división, que engloba hongos de reproducción sexuada, y hongos de reproducción asexuada, y, por ejemplo, en la ascomicota, encontramos a un modelo de levadura, muy estudiado, y que tiene mucha utilidad industrial, que es Saccharomyces serivicia, y el género Saccharomyces, que es una levadura, pero que su forma de reproducción es sexuada, la ascomicota y la base de micota, integran hongos únicamente de reproducción sexuada, la cigomicota, integra hongos de reproducción sexuada y asexuada, y la deuteromicota, integra hongos de reproducción únicamente asexuada, no reconoce esta subdivisión, hongos con mecanismo de reproducción sexual, y es en esta subdivisión, recuerden, donde vamos a reconocer hongos, tanto de importancia médica, y de importancia odontológica, como levaduras del género cándida, hongos filamentosos, como paracoxidioides, coxidioides, aspergillus, que tienen importancia odontológica. Bueno, sobre el metabolismo fúngico, ¿qué tenemos para decir? Ya muchas cosas hemos dicho, recuerden que a nivel metabólico, los hongos pueden ser usadores de la sustancia orgánica viva, de la sustancia orgánica muerta, por eso son heterótrofos, porque pueden utilizar la sustancia orgánica viva, cuando son parásitos, o pueden usar la sustancia orgánica muerta, para obtener los nutrientes, en este caso son saprobios, y desde el punto de vista, de sus reacciones de óxido reducción, los hongos son bastante versátiles, se desarrollan mucho mejor, en ambientes aerófilos, aireados, o oxigenados, pero también se desarrollan en entornos, o atmósferas microaerófilas, inclusive atmósferas anaerobias, también son toleradas por muchos hongos, el rango de temperatura, en el cual se desarrollan, es bastante amplio, va de 5 a 45 grados centígrados, sin embargo, el crecimiento óptimo, de los hongos, se da en este rango, de 20 a 38 grados centígrados, entonces, ¿esto para qué me sirve? Este conocimiento me sirve, para saber, que la temperatura óptima, donde se maximiza el crecimiento fúngico, es en este rango, de 20 a 38 grados centígrados, y es lo que tengo que aplicar, para poder aislarlo en el laboratorio, por ejemplo, entonces, en esta temperatura, es la que yo tengo que setear, la incubadora, para poder aislar hongos en el laboratorio, el pH, es importante para el medio de cultivo, ¿no? Entonces, el pH, al cual se desarrollan los hongos, es bastante amplio también, va desde, toleran pH ácidos como 2, a pH alcalinos como 8, pero el crecimiento óptimo, de los hongos, se sabe que es, en un rango un poco más estrecho, que va de ligeramente ácido, 5.6, a 7.2 pH neutro, este es el mejor pH, en el que yo tengo que elaborar el medio de cultivo, para favorecer el crecimiento óptimo de los hongos, además, estos organismos, requieren todos estos nutrientes, para poder desarrollarse adecuadamente, requieren agua, requieren sales minerales, como sulfato ferroso, sulfato de magnesio, como cloruro de sodio, fosfato de sodio, fosfato de potasio, requieren también fuentes de nitrógeno, aportadas, por ejemplo, por las proteínas, por los aminoácidos, por los nitratos, por las sales de amonio, le van a aportar fuentes de nitrógeno, para su desarrollo, y necesitan fuentes de carbono, que en este caso, la fuente de carbono, va a estar dada por los azúcares, del tipo de monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, o alcoholes, que también es una fuente de carbono, para el hongo, entonces, ¿para qué me sirve a mí saber esto? Que estos nutrientes necesita el hongo para desarrollarse, para yo poder aportárselos en el medio de cultivo, y aislarlo, por ejemplo, en vitro o en el laboratorio, y además, es importante saber, que los hongos crecen mejor, en una atmósfera húmeda, y ese dato, es necesario manejarlo, ¿para qué? Para aportarle, esa cámara de humedad, a una, a un inóculo, sembrado, un medio cultivo, y de esa manera, favorecer, potenciar el desarrollo, de los hongos, por eso, cuando se elabora pan, por ejemplo, la fase, donde se genera, la masa madre, o se deja, leudar el pan, en esa primera etapa, se requiere, que, esa masa madre, se haga leudar, en una cámara húmeda, se le coloca, generalmente, un papel plástico, humedecido, ¿para qué? Para que, la levadura, crezca mejor, se desarrolle mejor, y pueda, este, leudar mejor, el pan, así que, ese dato, es importante, la humedad, es necesaria, para todo hongo, ¿sí? Va a potenciar, su crecimiento, y en cuanto, a la metabolización, de la fuente de carbono, los hongos, pueden utilizar, una vía oxidativa, o una vía fermentativa, para, la fuente de carbono, eso, ¿de qué va a depender? ¿de qué va a depender? si activa una vía de oxidación, o una vía de fermentación? Va a depender, de las condiciones, atmosféricas, si el hongo, está desarrollándose, un entorno, una atmósfera, netamente, oxidante, es decir, aeróbica, estrictamente aeróbica, entonces, la vía, que va a activar, para, metabolizar, los, los polisacáridos, que son la fuente de carbono, por ejemplo, los azúcares, va a ser la vía oxidativa, esta vía oxidativa, le va a llevar, a generar, como producto final, agua, y CO2, pero, si el hongo, se está desarrollando, en una atmósfera, microaerófila, o anaerobia, va a activar, predominantemente, esta vía fermentativa, que le va a permitir, metabolizar, la fuente de carbono, como los polisacáridos, y generar, como producto final, ácidos, y alcoholes, bueno, como aislar hongos, en el laboratorio, para el diagnóstico, de una micosis, que necesitamos, necesitamos un medio cultivo, que le aporte, todos los nutrientes, pH, la fuente de carbono, la fuente de nitrógeno, las sales minerales, que necesita el hongo, para desarrollarse, este medio, se le agrega antibióticos, para qué, para hacerlo selectivo, al crecimiento fúngico, y evadir, evadir, el crecimiento bacteriano, entonces, para ello, que se hace, se le agrega antibióticos, como gentamicina, en esta concentración, de 5 a 10 miligramos, por mililitro, o cloranfenicol, en una concentración, de 16 miligramos, mililitro, si yo quiero, evitar, el crecimiento, de hongos, ambientales, le puedo agregar, además, al medio cultivo, cicloximida, a esta concentración, 0,5 miligramos, mililitro, para prevenir, la contaminación, con hongos ambientales, por ejemplo, acá, todas estas colonias, por su aspecto, ya sé que corresponden, a hongos miceliales, por su tamaño, por su aspecto, lanoso, algodonoso, esto, de alguna manera, me orienta, veo esta macromorfología, y me orienta, a saber que, la muestra que sembré, pues, permitió aislar, un hongo filamentoso, un hongo pluricellular, pero, no basta esto, para hacer, la identificación, necesito algo más, entonces, ese algo más, puede ser la micromorfología, o la biología molecular, si nos vamos, a métodos convencionales, nos vamos, entonces, a la micromorfología, y por ejemplo, en este caso, observo, esta estructura, basada en, fialosporas, y vesículas, que se desprenden, que brotan, de la parte interna, de unidades de fructificación, que toman el aspecto, de floreros, y que como les había dicho, esta morfología, por ejemplo, es característica, del género aspergillus, y del género penicillium, y ahí, por ejemplo, viene un dilema, o es aspergillus, o es penicillium, necesito algo más, para hacer, la, la identificación, definitiva, y probablemente, ahí necesite, alguna prueba, adicional, una prueba bioquímica, o puedo usar, biología molecular, para hacer, la discriminación, entonces, aquí, para que observen, tipos de medios, de cultivo, que se emplean, para aislar, hongos en laboratorio, ya sean hongos, levaduriformes, o hongos, filamentosos, un medio clásico, es el medio agar saburado, que contiene, alto contenido, de azúcares, tiene alta, concentración, de dextrosa, y es un medio, generalmente, utilizado, para el aislamiento, de, de un hongo, de una célula fúngica, cuando yo quiero, amplificar, esa masa fúngica, entonces, el medio más, recomendado, es el, el caldo, IPD, o el medio, IPD, que puede ser líquido, cuando es caldo, o puede ser sólido, cuando se le agrega agar, en ese caso, se denomina agar IPD, IPD significa, que contiene, dextrosa, peptona, y extracto de levadura, entonces, como ven, la dextrosa, le va a dar, le proporciona, la fuente de carbono, la peptona, y el extracto de levadura, le aporta, toda la fuente de nitrógeno, si, de sales minerales, que necesita, el hongo, para desarrollarse, ¿sí? Otro tipo de, de medio de cultivo, que se utiliza en micología, es el agarmiel, por ejemplo, se utilizan mucho medios, con azúcares, ¿sí? Porque ya ven, que el hongo, necesita fuente de carbono, para poder desarrollarse, esa fuente de carbono, puede ser azúcares simples, como monosacáridos, disacáridos, o puede ser azúcares complejos, como el tipo polisacáridos, la fuente de carbono, también puede ser alcohol, y recuerden, que de acuerdo a la atmósfera, en la que se esté desarrollando el hongo, va a metabolizar, esa fuente de carbono, como por una vía oxidativa, o por una vía fermentativa, según eso, va a variar, los productos finales, de ese metabolismo, ¿sí? Otro tipo de medio de cultivo, que también se usa en micología, es, por ejemplo, el agar, papa, como les dije, también el agarmiel, estos son los más clásicos, también se puede utilizar, el caldo medio líquido, VHI, que recibe el nombre, pues, infusión cerebro-corazón, y, o caldo VHI, que generalmente se utiliza, en la fase inicial, ¿no? Cuando tengo una muestra, clínica, entonces la coloco, un caldo VHI, para enriquecer esa muestra, y para favorecer, el aislamiento, del hongo, después para amplificarlo, este, para, ir acotando, ese aislamiento, o sea, hacer varios repiques, ¿no? O para ir, por ejemplo, eh, obteniendo, eh, eh, aislamientos, eh, se utiliza el medio de agar, saburado, pero si yo quiero obtener, gran cantidad de masa fúngica, amplificar mucho esa población, eh, lo más recomendado, es este medio, eh, IPD. Bueno, hablamos del dimorfismo, eh, y el pleomorfismo, que son fenómenos, que pueden, eh, exhibir hongos de tipo filamentosos, cuando, se exponen a condiciones, eh, cambiantes del medio, recuerden que, el dimorfismo, expresa una, eh, estrecha asociación, entre la morfología, y la, y la fisiología del hongo, la fisiología del hongo, está condicionada, por las condiciones del, del medio, eh, en el cual se está desarrollando, y se ha demostrado, que existe una estrecha asociación, entre la fisiología, y la morfología fúngica, entonces, si varían las condiciones del medio, puede variar la morfología, pero eso se ha visto, fundamentalmente, en hongos, con capacidad de filamentar, ¿sí? como candida albicans, se ha visto también en hongos, eh, pues ambientales, hongos, eh, dimórficos, como, paracoxidioides, brasilensis, histoplasma capsulatum, ¿cómo puedo obtener el dimorfismo fúngico in vitro? bueno, eh, por ejemplo, eh, mediante la incubación, de, 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 inoculado, en este caso, con un hongo, que yo sé que es dimórfico, si la, la incubación la realizo a 35, o 37 grados centígrados, en una cámara gaseada, con un 5 a 10% de CO2, y si la siembra la realicé en un medio que contiene como fuente de carbono monosacáridos o bisacáridos, y proteínas con aminoácidos ricos en uniones y sulfuros como la cisteína, voy a obtener un crecimiento con fase de talo unicelular brotante, o sea, si el hongo era micelial, sí, pero si yo lo incubo en estas condiciones atmosféricas y en un medio de cultivo, con una fuente de carbono basada en azúcares simples como monosacáridos y bisacáridos, voy a obtener como resultado una fase de talo unicelular, es decir, un crecimiento tipo levadura, cuando inicialmente es un hongo filamentoso. ¿Cómo puedo obtener el pleomorfismo in vitro? Recuerden que el pleomorfismo era causado por una mutación irreversible que lleva o que da lugar a que el hongo micelial, formador de colonias algodonosas o lanosas, pierda totalmente sus órganos de reproducción, y bueno, para obtener un pleomorfismo in vitro en el laboratorio, se lo obtiene o se lo logra en medios ricos, en monosacáridos o disacáridos, y se requiere una incubación por mucho tiempo, la incubación por mucho tiempo puede dar lugar, frente a esta condición de sustrato, puede dar lugar a que el hongo acumule mutaciones irreversibles que le lleven a perder sus elementos de reproducción o de esporulación. Bueno, sobre el examen microscópico de los hongos, entonces para hongos del género cándida, se puede utilizar este tipo de tinciones que ya lo dijimos, para la visualización en fresco, el extendido puede ser coloreado con azul de metileno, o con guienza, o se puede también realizar la identificación por contraste con tinta china, esto cuando se trata de un extendido, si el extendido proviene de una colonia crecida, un medio de cultivo, entonces son las mismas opciones de tinción, puedo usar azul de toluidina, puedo usar azul de metileno, puedo usar guienza, o tinta china, pero si la identificación de hongo, del género cándida, yo quiero hacerla en un examen histopatológico, en un corte histopatológico, obtenido a partir de una biopsia, entonces en ese caso se recomienda la tinción con PAS, con ácido perico de SHIB, así que PAS, recuerden, es una tinción muy usada para la identificación de hongos en cortes histopatológicos, ¿por qué? porque PAS tiene una alta afinidad, para unirse a los azúcares, presentes en la pared celular del hongo, que dijimos que eran los glucanos, los mananos, y para el examen microscópico de hongos pluricelulares, básicamente se usan las mismas técnicas de tinción, o sea, los mismos colorantes, pero el procesamiento de un hongo pluricelular, de un hongo micelial, es mucho más compleja, requiere técnicas de disociación, para poder separar bien las hifas, ya que el aire formado en el micelio, no va a permitir hacer la identificación, entonces es necesario primero, hacer una disociación, para separar bien las hifas, esto se lo logra con el uso de un líquido de montar, como el azul de coton lacto fenol, que va a permitir quitar todo el aire contenido en el micelio, de esa manera, la tensión puede penetrar adecuadamente, y va a permitir la observación de las estructuras. Bueno, para terminar, sobre la patología fúngica, decir que los hongos, pueden generar, o pueden mediar, enfermedades endógenas, o exógenas, de acuerdo a su localización, las exógenas, son en este caso, causadas por la colonización, del hongo, y su desarrollo, su multiplicación, a nivel de la piel, y las faneras, o las membranas mucosas, al hablar de faneras, hablo de uñas, y cabello, y la infección endógena, es cuando, el hongo, logró invadir, en profundidad, y llegó a alcanzar, vía torrente sanguíneo, órganos profundos, como por ejemplo, el hígado, como por ejemplo, el riñón, o se fue al pulmón, las enfermedades fúngicas, exógenas, cuando son exógenas, puede darse la transmisión, el contagio, por, este, contacto directo, con otra persona, o por, usar, por ejemplo, no sé, compartir los zapatos, por ejemplo, elementos de, de uso íntimo, puede darse, este contagio, pero no pasa lo mismo, para las infecciones fúngicas, las infecciones profundas, o sistémicas, en ese caso, para hacer una infección, profunda, una micosis profunda, se necesita, sí o sí, pues, un hospedador, inmuno comprometido, ¿sí? así que, por más que yo adquiera, una cepa, fúngica, patógena, porque, usé zapatos, de otra persona, por ejemplo, eso no significa, que yo voy a hacer una infección, una micosis profunda, es probable, que pueda llegar a ser, una micosis, a lo mucho superficial, exógena, localizada en la piel, ¿sí? Entonces, según la localización, y los tejidos afectados, las enfermedades fúngicas, pueden ser superficiales, y profundas, dentro de las infecciones profundas, reconocemos, las infecciones, este, endémicas, como por ejemplo, las zonas endémicas, para histoplasmosis, histoplasma capsulatum, es un hongo, que está asociado, a micosis profundas, como por ejemplo, patología pulmonar, y, este, algo importante, que tengo que decir, dentro de enfermedades, fúngicas, endógenas, o exógenas, es que, la enfermedad fúngica, exógena, es, eh, causada, en este caso, por, la adquisición, de cepas, fúngicas, eh, que contactaron, es decir, que ingresaron al hospedador humano, ya sea por inhalación, inhalación de las esporas, un hongo filamentoso, o por contacto directo con esas esporas, el hongo llega a, a, a colonizar un nicho corporal, y si las condiciones del huésped son favorables, ese hongo va a proliferar, y puede, eh, expresar factores de virulencia, y generar, eh, enfermedad fúngica, que puede ser superficial o profunda, eh, las enfermedades fúngicas, las endógenas, eh, son aquellas causadas, por hongos, que naturalmente colonizan, en forma de comensal, o desaprófitos, un nicho ecológico corporal, como puede ser, o como es, el género cándida albicans, que como les dije, es un hongo que, eh, lo encontramos habitando en estado de comensal, eh, varios nichos del cuerpo humano, como la boca, la orofaringe, la vagina, en la mujer, eh, la piel en menor proporción, y que bajo ciertas condiciones del hospedador humano, de deterioro inmune, por ejemplo, o de alteración de la microbiota competente, eh, cándida puede sobrecrecer, puede proliferar, puede invadir, y mediar, este, manifestaciones clínicas de candidiasis. Existen también las micosis subcutáneas, que aunque la enfermedad está localizada, en la piel, pero, eh, es una forma de, localizada, de invasión de la enfermedad, donde, en este caso, las estructuras de invasión, como son las hifas, por ejemplo, las pseudo-hifas, eh, penetran, eh, la dermis, es decir, alcanzan la profundidad de la dermis, alcanzan la, eh, la submucosa, o, o alcanzan el tejido celular subcutáneo, y pueden llegar a afectar músculos, inclusive pueden llegar al hueso, y producir cuadros de osteomielitis fúngicas, por ejemplo, así que, eh, tienen un pronóstico bastante reservado, las micosis subcutáneas, ¿no? Son formas, eh, localizadas, pero, en definitiva, son formas localizadas invasivas. las micosis oportunistas, se habla de micosis oportunista, cuando, eh, la, el cuadro clínico es generado por, eh, hongos, eh, naturalmente, o habitualmente saprófitos, que bajo condiciones, eh, de, de inmunos, deterioro, eh, estos hongos, eh, se vuelven, eh, nocivos, se vuelven, eh, ofensivos, con capacidad de mediar, eh, enfermedades que pueden llegar a ser, eh, graves, incluso fatales, causando la muerte, eh, y que son obviamente causadas por hongos, que normalmente, un individuo inmunocompetente, son inofensivos, eh, dentro de estas micosis oportunistas, por ejemplo, podemos citar, la patología mediada por histoplasma capsulatum, por, eh, paracocidiois brasilensis, por cándida mismo, eh, que serían formas de micosis oportunistas, y después también, eh, los hongos pueden mediar patología en el humano, eh, de una forma indirecta, por reacción alérgica, es decir, por reacciones de hipersensibilidad, ante los antígenos que expresan estas, estas células fúngicas, y esto se va a dar frecuentemente en personas atópicas, es decir, personas que ya tienen una genética que les predispone a desarrollar cuadros alérgicos, entonces, este tipo de sujetos cuando se exponen a una carga fúngica importante, como por ejemplo, esporas de un hongo ambiental, pueden desarrollar reacciones de hipersensibilidad a esos antígenos, eh, y generar cuadros alérgicos, esto por ejemplo, se ve frecuentemente, en personas atópicas expuestas a esporas de aspergillus, aspergillus es un tipo de hongo que puede causar patología fúngica por reacciones de hipersensibilidad, pero también lo puede hacer por proliferación e invasión, y lo puede hacer también por las toxinas que libera directamente. Bueno, con este problema, eh, les, eh, dejo, eh, termino la clase, eh, en función de lo que escucharon, eh, en toda esta unidad temática, les solicito que desarrollen este problema, el cual va a tener una calificación de cinco puntos, y va a medir su nivel de comprensión, eh, de esta clase que es muy importante, y que es un poquito más compleja, eh, con respecto a, a la unidad temática, eh, dirigida al estudio del dominio bacteria, ¿no? Es una, es una parte de la microbiología un poco más compleja, que requiere, eh, pues, eh, recordar los elementos estructurales, de los hongos, eh, tanto miceliales, como de los hongos, eh, unicelulares. Bueno, eso es todo chicos, muchas gracias.